hola amigos y amigas como están mi nombre es eri mireles bienvenidos a este su canal hoy tenemos una deliciosa receta pechuga de pollo acompañada de arroz blanco con papitas y espárragos a la mantequilla y aquí comenzamos y los ingredientes para esta riquísima receta son tres pechuguitas fileteadas por supuesto sal y aceite para freír el pollo crema y leche la cual vamos a licuar y claro un otro de los ingredientes principales que son los hongos o champiñones que vamos a acompañar de un poquito de vino blanco para resaltar el sabor y para espesar un poquito de cornstarch o maicena para las papas y los espárragos a la mantequilla obviamente ocupamos margarina o mantequilla tengo una libra y media de papitas de este tamaño pero pueden utilizar el tamaño que ustedes quieran pueden utilizar papas de cambray que son más chiquitas o pueden utilizar papas normales en rodajas si es que no tienen este tipo de papitas una libra de espárragos y una cucharadita con sabor caldo con sabor de pollo nos comenzamos lo primero que haremos será poner un buen chorro de aceite sobre nuestra cazuela y ahora pondremos nuestras nuestros filetes de pechuga de pollo ahí está la primera capa así que agregamos sal y seguimos poniendo el pollo restante y agregamos más sal y mientras nuestro pollito se está friendo por allá vamos a seguir con las papas y los espárragos a la mantequilla muchas de ustedes que tienen experiencia cocinando sabrán que esta partecita de los espárragos es muy dura así que hay que cortarla ahora agregamos por aquí en la cazuela nuestra barra de margarina y ya que está casi deshecha agregamos nuestras papitas y esperamos algunos minutos vamos a estar checando han pasado 10 minutos desde que pusimos en el fuego nuestro pollo así que hay que voltearlo y agregarle sal por el otro lado aquí ya las volteamos así que volvemos a agregar sal porque de este lado no habíamos agregado y lo dejamos un ratito más a que se fría por el lado que no se ha freído mientras tanto vamos con nuestras papitas que pusimos a freír cuando hayan pasado unos 7 o 8 minutos después de que las pusieron en el fuego hay que agregar los espárragos a mi me gustan enteritos pero quienes los quieran cortar en dos o tres partes perfecto yo así los quiero en un ratito que estén un poquito más suaves y que se permita mover un poquito aquí le vamos a agregar sazón de pollo o caldo con sabor de pollo creo que los espárragos ya se han suavizado un poquito ya tenemos podemos tener más movimiento así que ahora sí vamos a agregar la cucharadita de sazón y comencemos a mezclar por ahí ya mezclamos tapamos y las dejamos un ratito más mientras tanto y como último paso porque ya casi están listas nuestras pechugas de pollo que tenemos por ahí friéndose entonces vamos a prenderle aquí al fuego vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner a freír nuestros hongos o champiñones les agregamos un poquito ya sea de sazón de pollo que es lo que yo voy a usar pero si ustedes quieren pueden agregarle sal esto es en gusto y mientras todo se está friendo vamos a agregar ahora sí a la licuadora nuestra crema la taza de leche y vamos a licuar y pensándolo bien creo que voy a agregar otra tacita de leche porque a mí me encanta esta crema aquí voy a agregar la cucharadita de maicena para que espese un poquito y volvemos a licuar por acá ya tengo listos mis champiñones ahora voy a agregar un chorrito de vino blanco un buen chorro vamos a esperar un poquito a que el alcohol se evapore y tampoco hay que olvidarnos de nuestras papitas que creo que ya están listas como que les hace falta unos dos minutitos más hay unas papitas que aún veo duritas así que volvemos a tapar nuestro pollo creo que también ya está listo así que hay que sacarlo miren ya por aquí tiene un color perfecto vamos a sacarlo por aquí ya sacamos nuestro pollo y ya se evaporó el alcohol de los champiñones así que ahora sí agregamos el pollito y la crema yo no quise agregar sal en el momento en que licué porque ya tiene un poquito de sal a crema acuérdense que es salada pero aquí vamos a probar y si vemos que le hace falta que esté saladito pues le ponemos un poquito de crema de sal, perdón yo ya lo probé y si le hace falta un poquito de sal así que le agregamos un poquito movemos y volvemos a probar hasta que sea de nuestro gusto para mi gusto la mezcla quedó perfecta de sal por aquí ya se ve que está espesando si ven que no está muy espeso pueden mezclar nuevamente una cucharadita de cornstarch o maicena en un poquitito de agua o leche y esa agua se la agregan aquí pero para mí con la cucharadita quedó perfectísimo la mezcla sigue espesando para mí pues ya está lista ya está lista recuerden que el pollo ya estaba así que le vamos a apagar y ahorita vemos el resultado final como quedó mientras tanto yo aquí estoy jugando con alguien no me dejan hacer mis recetas en paz este es Gisela hola Gisela hola hola ¿cómo estás? bien di hola hola ok seguimos por acá vamos a probar nuestra receta a ver cómo quedó aquí está nuestro pollo con crema de champiñones nuestras papitas con espárragos y nuestro arroz mmm yummy yummy y por aquí tenemos ya nuestro resultado final como pueden ver uy está humeante cremosito las papitas mantecositas sabrosón a ver vamos a probar a ver qué tal agarramos un poquito de arroz mmm mmm una sabrosura créanme que se me me sale tanta saliva de la boca porque está tan delicioso tan rico es yo creo que una de las comidas más ricas que he probado en mi vida de verdad no estoy mintiendo hagan la receta y les juro que todo el que la pruebe las va a felicitar o los va a felicitar bueno pues por aquí dejo el video como siempre me despido con un fuerte abrazo con muchos besos y hasta la próxima si no se han suscrito a mi canal por favor no dejen de hacerlo y si les gustó el video no olviden darme su dedito arriba hasta la vista bye bye